Ya habíamos construido el auto de la Liga Americana y Carlos lo probó. Este vehículo está diseñado para el barro, salta, hace lo que quieras. Este es un utilitario. Es un vehículo de trabajo. Era como un tractor jardinero cuando lo compramos bajo. Lo subimos 15 centímetros. Tiene ruedas de camioneta, pero lo puedes usar en la ciudad. Puedes llevar a tu esposa a cenar y te directas. Qué lindo, es muy cómodo. Los caños con los que venía eran muy cuadrados. Queríamos que se viera aerodinámico y ágil. La parte más difícil fue... Eres alto, ¿cuánto vides? 1,93. Te ibas a golpear la cabeza si dejábamos la jaula justo por aquí. Sí, muy valioso, viejo. Totalmente. Con el que haces plata. Absolutamente. Mira los asientos. Dime que no te gustan. Mira eso, viejo. Quiero que veamos si este carro hace lo que tiene que hacer. Vengan por aquí. Improvisaremos una pista de obstáculos. Lo que harán será conducir el bullpen hasta allá, subir un par de jugadores y luego ver cómo se las arreglan para atravesar el campo por un camino predeterminado, subir la silueta y volver sin romper nada. Hagámoslo. Hagámoslo. Sí. Muy bien. Hacia el bullpen. ¡A las bases! ¡Woohoo! ¡Hijo! ¡Bien! ¿Quieres un poco más? ¡Sí! ¿Quieres más? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Vamos, Pedro! ¡Súbanse atrás! ¡Súbanse atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! No tengo espacio. Tengo que reírse de... No, solo la reversa. No, solo la reversa. No, tengo que usar reversa. Se cerró mucho. Es cierto. ¡A la base! ¡Yeehú! ¡Yeehú! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Woohoo! ¡No van a vencernos! Eso fue... ¡Sí! 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 ¡Buenado! ¡Ayúna! ¡No! ¡No van a vencernos! ¡No van a vencernos! ¡No van a vencernos! Gracias.